Candelo, Candelo, Candelo Montalua Yo llamo a papá Candelo, jefe de todos los luas Yo llamo a papá Candelo y lo llamo de matalla Candelo, Candelo, Candelo Montalua Candelo a rimbo de palo, Candelo va a trabata Candelo, candelo, Candelo Montalua Que viva Candelo, papá le va Candelo, Candelo, Candelo Montalua Candelo, 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 Candela Yo llamo a Candelo, Candelo, Candelo Ay, no me mueves con Candelo, 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 porque te puede quemar Candelo, Candelo, hoy Candelo me llamaba, Candelo, Candelo, Matabaca Candelo, Candelo, hoy Candelo me llamaba, Candelo, Candelo, Matabaca Candelo, Candelo, General Candelo, General Candelo, General Candelo General Candelo, General Candelo, General Candelo Ni el agua ni el fuego podrán detener, llegó la tempestad de Candelo, se limpé Porque ni el rayo ni el trueno lo podrán vencer, llegó la tempestad de Candelo, se limpé Llego, 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 se limpé, llegó la tempestad de Candelo, se limpé Llego, 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 se limpé, llego, se limpé, llego, se limpé Vuelve este candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Vuelve este candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Vuelve el candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Vuelve el candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Vuelve el candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Vuelve el candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Vuelve el candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Vuelve el candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Vuelve el candelo, vuelve la, y a ritmo de palo, Guayama. Pues candelo, macho, macho Vuelve la, macho, macho Y a ritmo de palo, macho, macho Guayama, macho, macho ¿Dónde está tu cuero, macho, macho Tu aboca, macho, macho Pues candelo, macho, macho Vuelve la, macho, macho